Meditaciones para el tiempo después de Pentecostés, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Abanchini. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita, y digamos con humildad. Onipotente Dios, y Señor, y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad, estás aquí presente en todo lugar. Que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada. Y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma. Y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación, que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Lunes de la semana décima después de Pentecostés Del buen ejemplo que se ha de dar a gloria de Dios Punto primero Luzca vuestra luz delante de los hombres de tal suerte que vean vuestras buenas obras. No todas las cosas se pueden hacer ocultamente, no todas en público, pero cuando con publicidad las haces, no han de ser buenas sólo en apariencia, sino en realidad, para que cada uno agrade a su prójimo, para moverle al bien por la edificación. Examina tus palabras en las ordinarias conversaciones, en especial delante de los menores que aprenden de los mayores con facilidad, si son vanas, jactanciosas, tus costumbres, que compuestas, tus hechos, que conformes a tus reglas, a los preceptos de Dios. Punto segundo Y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Aquí tienes declarada la intención con que has de obrar bien en lo público. Lo primero, para que agradez a Dios. Después, para que otros le glorifiquen, en cuanto es reconocido por autor del bien que se hace. Puedes, pues, aún callando, promover la gloria de Dios. Privas a Dios de su gloria. Si por algún respeto de los hombres omites en lo público hacer alguna obra buena, que puedes o a que estás obligado. Examina, pues, tus intenciones. Si miran, haz sólo esto. Y toma para lo de adelante esta determinación resuelta. Yo ya sólo miraré al Señor. Punto tercero Tened cuidado. No hagáis vuestras obras de virtud, para que seáis reparados de los hombres. Prohíbe buscar la gloria vana. Grandísima injusticia comete el que obra el bien por ser visto, porque toma para sí lo que es de Dios, contra su voluntad y prohibiéndolo. Sólo Dios es, a la verdad, Señor y Rey de la gloria. A sólo Dios gloria y honor. Tú, sin gracia, nada puedes. Y lo que obra la gracia es el querer y el perfeccionar. Lo que de la obra resulta es gloria. Ahora, tú, que nada hiciste, ¿quieres hurtársela a Dios, que lo ha hecho todo? Oración para finalizar el ejercicio de la meditación. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me habéis inspirado en este rato de oración. Todo os lo ofrezco a vuestra mayor gloria y honra, y os pido gracia eficaz para ponerlos por obra. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y Teresa de Jesús, dadme gracia ahora y siempre, para cumplir en todas las cosas vuestra santísima voluntad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María, sin pecado concebida. Ave María, sin pecado concebida. Gracias por ver el video.